Según el Censo Digital Internet Segura, realizado por BTR, se logró recopilar el testimonio de más de 3.300 niños y niñas con la finalidad de conocer su conducta respecto al uso de Internet y redes sociales. El recuento arrojó cifras sorprendentes. El 40% de los niños entre 8 y 14 años pasa conectado más de 3 horas al día y el 70% de los niños de 9 años ya tiene celular propio. El uso de las redes sociales en los niños y adolescentes ha incrementado exponencialmente en los últimos años gracias al desarrollo de las nuevas plataformas. Sin embargo, este hábito puede tener importantes consecuencias para la salud. Hoy Jorge Escudero nos dará algunas recomendaciones para el uso seguro de las redes sociales en los niños y adolescentes. Gracias Claudio por este espacio y este momento para poder compartir. Efectivamente cuando hablamos de la importancia de cuidarse dentro de la casa y dentro del mundo en el que nuestros niños y niñas se mueven es importante hacer referencia al mundo digital. Actualmente en muchas ocasiones nos vemos en algunas dificultades respecto de las redes sociales. Lo que sucede es que en determinados momentos se piensa que más bien sólo los contenidos digitales los conocen los niños y las niñas y los adultos no debiesen saber más allá de eso. Pero de qué manera vamos generando la confianza para que se pueda hablar sobre lo que sucede en las redes sociales, en el mundo digital, sobre todo estando en un contexto donde nuestros niños, niñas y adolescentes al ser estudiantes pasan gran parte del tiempo conectado a un celular o a un computador. En ese sentido nosotros nos damos cuenta que las familias en muchas ocasiones, ya que la clase online se transmite, obviamente a través de un medio digital, muchos niños y niñas no cuentan con un computador para poder tomar esas clases y lo hacen a través de su celular. Es decir, pasan gran parte del día conectados a estos dispositivos electrónicos. Esto, si bien supone una oportunidad para aprender, también supone algunas dificultades que se dan en cuanto a los riesgos que se corren en las redes sociales. Para hablar de este tema y de cómo podemos compartir esta información con los niños y las niñas, es importante que refiramos lo siguiente. En primer lugar, que sepamos que una imagen vale más que mil palabras. Nos podemos quedar con ese refrán. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que se transmite a través de las redes sociales que ellos y ellas tienen, entrega mucha más información de las que probablemente nosotros creemos. Por ejemplo, los momentos en los que se sacan una foto en un parque cercano a la casa, en el colegio cuando ya han asistido o si suben fotos ya del pasado y aparece el logo de su colegio, por ejemplo, esa información que una persona que quisiera hacerles daño la puede tomar y puede saber mucha más información de la que probablemente nosotros sabemos que estamos entregando. Entonces, cuando sabemos que una imagen vale más que mil palabras, es muy probable que debamos prestar mucha atención a aquellas fotos o recursos que se están publicando. Precisamente esa atención debe estar centrada en que no entreguemos información personal a través de ese contenido. Un segundo importante tiene relación con que sepamos y le transmitamos a los hijos o las hijas en la casa que hay un mundo importantísimo que descubrir más allá de los dispositivos electrónicos que se tienen. Es decir, una posibilidad de aprender, una posibilidad de compartir, de expresar aquello que te está sucediendo, de hablar. Entonces, en la familia puede ser una buena estrategia hacer que el mundo que hay más allá de un celular o de un computador sea divertido, sea acogedor y sea protector. Por ejemplo, tener juegos de mesa, compartir en familia, ver películas e ir comentándolas, comer algo rico. Va a ser una estrategia para que nuestros hijos e hijas no estén permanentemente con su atención puesta en la diversión que entrega un aparato electrónico, sino que también hay diversión y hay compartir más allá de estos aparatos. Y un tercer y último punto dice relación con que vayamos generando la confianza para decirles a ellos y a ellas que no están solos en este mundo digital. También hay personas que los protegen y en esa posibilidad de protegerse es que intentemos hablar sobre los riesgos que pueden haber en las redes sociales y que si se sienten vulnerados, si se sienten afectados, si es que hay algo que les genera duda, esto se pueda compartir con un adulto significativo o una adulta significativa para salir de las dudas y más bien verse protegidos. No mantener los dolores en secreto, si es que se están teniendo malestar esos dolores a partir del contenido o las personas con las que se comunican a través de sus redes sociales. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque muchas veces se mantienen grandes riesgos en secreto porque ellos y ellas sienten culpa y sienten vergüenza por lo que les está sucediendo. Como no queremos que se vean en riesgo, como no queremos que otra persona externa controle su vida, les haga sentir mal o incómodos, es que tenemos que conversar y hablar sobre esos temas para que finalmente sea la comunicación la que nos permite estar conectados en un nexo permanente con ellos y con ellas y que también puedan sacar el mayor provecho a estos recursos digitales que hoy les ayuden a aprender algunos contenidos del colegio en este formato online pero que también se pueda saber que esto debe darse para un aprovechamiento, para divertirse y que hay un mundo afuera que también ofrece diversión, compañía y protección. Así que espero que estas recomendaciones les hayan servido y a los amigos y las amigas que nos ven y nos podemos seguir encontrando en Psicólogo en Casa. Me pueden seguir en Instagram, Facebook o YouTube para seguir viéndonos. Hasta la próxima, un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!